Como baila rica la caimata La caimata, como baila rica la caimata Cuatro, oye, no dejaba decir que en realidad yo soy Mira, tréjate de mí y haz lo pronto antes de que te me endorla Cuando no tengas donde ir, cuando no tengas quien te quiera Cuando no hay sentimientos Hoy te aves, no te javes, maní, allá que rico Si no compras mi maní La caimata El día que se perdió Rita, yo estaba perdido también Rita es una papapirita que baila en cualquier salte Rita es una papapirita que baila en cualquier salte